¡Hola, hola! ¿Qué tal? Buenas noches. Bienvenidos al programa. Yo soy Jaime Bailey. Bueno, esta noche ha venido una de las más gloriosas, legendarias, prestigiosas actrices cubanas. Ella es Susana Pérez. Susana, buenas noches. Muchas gracias por venir. Bienvenida. Buenas noches. Muchas gracias por invitarme. Me hacía mucha ilusión conocerte. ¿Cómo estás? Bueno, a mí me hacía más ilusión conocerte porque yo, desde que llegué, te he seguido. Yo soy una fiel televidente. Bueno, gracias. Todas las noches te leo el domingo en el periódico. Muchas gracias, muchas gracias. Y realmente me he hecho Bailey maníaca. Esta es una enfermedad psiquiátrica que no tiene cura. Grave, sí. Grave. Y tú llegaste, me contabas, antes de comenzar el programa, a finales del 2007, en noviembre. En noviembre. El día 30 de noviembre, exactamente. Exactamente. En un vuelo que parecería que venía del polo. ¿Por qué? Porque estuve 11 horas para llegar aquí. ¿Y el vuelo fue de dónde a dónde? De La Habana, aquí. ¿Y por qué tardó 11 horas? 11 horas en el aeropuerto. Porque... ¿En el aeropuerto de allá? En el aeropuerto de La Habana. ¿En el José Martín? Sí. Sí. El avión que salía de aquí para allá tuvo problemas. O sea, levantó vuelo y empezó a echar humo. ¿De qué línea? No sé, porque esos son charters. Como charters. Ajá. Aterrizó, volvió a levantar vuelo, volvió a tener otro problema y el piloto dijo que no, que él no llegaba a La Habana. Cuando levantó vuelo y tuvo el problema, ¿tú ya estabas dentro del avión? No, no, no. Si no, no estuviera aquí. Seguro. Seguro que no. ¿Te da miedo viajar en avión? Me da pánico. Lo supero porque no hay otra manera, por ejemplo, de ir a Europa, ni de venir aquí. Pero miedo sin verdad. 11 horas, Dios, para una distancia tan estrecha. ¿Y tú viajabas frecuentemente cuando vivías en Cuba? ¿El régimen te permitía esas libertades? ¿Podías viajar? Sí, viajé realmente bastante, casi siempre por asuntos de trabajo. ¿A presentar una obra de teatro? A presentar una obra de teatro, a semanas de cine, a festivales de cine. Fui varias veces. ¿Cuál fue el viaje más feliz que recuerdas ahora? El viaje más feliz fue a España, la primera vez que estuve en España. Yo estaba seguro de que ibas a decir España. ¿A qué ciudad española? Bueno, estuve en Madrid, la primera vez estuve en Madrid y en San Sebastián. ¿Recién conocías Madrid? Recién conocía Madrid. ¿Y sabes qué? ¿Cómo qué edad tenías? 33 años, exactamente. ¿Y sabes qué? Llegué a Madrid, recuerdo al aeropuerto, miré, olí y dije, yo vengo de aquí. Qué curioso, ¿no? Que uno ahí no se siente un extranjero. Para nada, para nada. Uno ahí siente que está volviendo a casa. Sí, que estaba ahí. ¿Qué mes era? ¿Qué estación? ¿Hacía frío? Era primavera. Era septiembre. Era septiembre. Era septiembre. En septiembre no me hace frío. No, no, no hacía frío para nada. Para nada. ¿Y no te dieron ganas de quedarte ahí y decir, acá me quedo? Sí, me dieron muchas ganas. ¿Cómo no? ¿Y por qué no lo hiciste? Porque tengo dos hijos que vivían en Cuba, que eran pequeños en ese momento. Bueno, esa era una muy poderosa razón. Y era una decisión entre quedarme y renunciar a verlos. No, yo hubiera... No se sabía durante qué tiempo. Claro, claro. Porque ni siquiera era en esta época que ya esas cosas son un poco más flexibles. No, no, yo hubiera regresado donde mis hijos, por supuesto. Y entonces decidí regresar. Por suerte ahora es distinto. Me contabas que tienes una hija aquí en Miami y un hijo en España. En España, en Madrid. En Madrid. Con lo cual ahora, digamos, la familia está plenamente libre. Sí, la familia está libre. De todas maneras, todavía estamos separados. Pero yo me había cansado mucho de estar separada de mis hijos. ¿Y no tienes la ilusión de mudarte a Madrid? ¿Te gustaría? Me gustaría mucho. Me gustaría mucho. Lo que pasa es que, para mi trabajo, si Miami es difícil, Madrid es mucho más difícil. ¿Y Miami te está resultando muy difícil como actriz? Hasta donde yo sé, has tenido un éxito abrumador. Los cubanos te adoran. No, no, no es que me haya resultado. Realmente, desde que yo llegué, he podido trabajar. Yo llegué en noviembre, en febrero, ya yo estaba presentando mi primer espectáculo, que justamente es Tengamos el Sexo en Paz. Sí, sí. Pero de todas maneras, por ejemplo, aquí hacer teatro no es fácil. No. Porque, no sé, hay un... Bueno, porque no hay una cultura teatral, ¿no? ¿Tú crees que sea eso? Creo que... Primero, creo que la ciudad está diseñada de tal manera que no es una ciudad en la que hay una calle como Corrientes en Buenos Aires o como Broadway, en la que hay un montón de teatros y en la que hay el hábito de ir al teatro. Ajá. Creo eso. Sí. Además, también pienso que como hay tantas culturas mezcladas, a lo mejor si los venezolanos hacen una obra teatral, van los venezolanos. Ah, esa sí. Si los colombianos hacen, van los colombianos, pero todavía... Está todo más segmentado. Todavía no se ha logrado, creo yo, un aglutinamiento de todos. O sea, todos hablamos el mismo idioma y, en definitiva, los problemas son más o menos los mismos. Sí, sí. Ahora el problema que todos tenemos es que nadie puede pagar la casa, ¿no es cierto? Ajá, así mismo. Y eso es un idioma universal. Ajá. Bueno, yo no tengo ese problema, pero yo no tengo casa. Claro que es muy sabio. ¿Tú alquilas? No, yo todavía vivo con mi hija. Ah. ¿Cómo se llama tu hija? Vanessa. Vanessa. ¿Y tu hijo, el que está en Madrid? Roberto. Ah, dos nombres bonitos. ¿Tú los elegiste? Bueno... ¿Los negociaste o los impusiste dictatorialmente? Bueno, Vanessa realmente lo eligió su papá por Vanessa Redgrave. Ajá. Cuando yo estaba embarazada, en La Habana, estrenaron el caso Morgan. Ah. Una película de los años 70. Sí, sí. Vanessa Redgrave estaba joven, bella. Bueno, y se le puso el nombre... En honor a Vanessa Redgrave. En honor a Vanessa Redgrave. Que se le acaba de morir esta hija, ¿viste? En Montreal. Qué cosa más horrible. En un accidente absurdo, aprendiendo a esquiar. Absurdo, sí. Y, perdón, y el caso de Roberto... Bueno, y Roberto, porque el papá se llama Roberto, y bueno, tú sabes que los cubanos somos muy originales y ponemos... Ya. ...el nombre del padre. Del jefe de la tribu, del macho alfa. ¿Tú esquías? No. No trates de aprender. Yo tampoco esquío. Hace como 10 años me fui con mis hijas a Valle Nevado, en Chile, traté de aprender, me caí aparatosamente. ¿Hay una edad a partir de la cual ya uno no puede aprender a esquiar? No, hay una edad a partir de la cual uno no puede aprender casi nada. ¿Nada? Casi nada. Ya todo lo que yo aprendí, ya lo aprendió. Y creo que tú y yo ya estamos en esa edad, ¿no? Sí, yo creo... No, yo hay mucho más. Bueno, y tu hija Vanessa te ha hecho abuela, ¿esto es correcto? ¿Es verdad? Voy a ser abuela por los dos lados, porque mi hija tiene un niño que ya tiene dos años. Sí. Dos años y tres meses, y mi hijo está esperando una niña. Qué bueno, qué ilusión. O sea que estamos ya completos. Estupendo, estupendo. Y tú, bueno, nos contabas que vives con tu hija Vanessa, y estás enamorada, tienes una pareja. Sí. Qué bueno. Enhorabuena. Es una historia de lo más curioso. ¿Por qué? Porque es una persona que yo conozco hace 35 años. Y... ¿Se conocieron allá, en Cuba? Claro, claro. ¿En La Habana? Éramos compañeros de trabajo, claro. ¿Actor? Sí. Y bueno, tuvimos un afer ahí que no llegó a nada. Y después nos dejamos de ver. O nos vimos un tiempo en La Habana, pero él por su lado y yo por el mío. ¿Ese afer que tuvieron cuando se conocieron fue escondido? Es decir, que tú tenías otro compromiso. No, 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 él era el que tenía otro compromiso. Ah, ok. Yo no. Y entonces, nada, nos dejamos de ver. Él vino hace 25 años para acá. Y yo llegué, y a través de una maquillista, amiga de los dos, de esas casualidades, ella lo llama y le dice, tú sabes quién está aquí, fulana, qué sé yo. Le da el teléfono y él me llama. Qué notable, qué bonito. Y nos volvimos a encontrar y... ¿Y te sorprendió la llamada o tú intuías que él no te había olvidado y que esa era una reunión posible? No, yo no intuía que él no me hubiera olvidado. Yo sí daba eso como una reunión no solamente posible, sino casi segura, porque yo la iba a buscar. Lo que pasa es que de pronto no tenía la manera de localizar. Pero es que las mujeres siempre escogen a los hombres. Eso es verdad. Yo estoy convencido de eso. Eso es verdad. Solo que nos hacen creer a los hombres de que nosotros las escogemos, pero no. Porque eso es importante. Sí, claro. Hacerle creer a ustedes que hacen todo. ¿Y vives con él o convenientemente cada uno tiene su casa? No, no, todavía cada uno tiene su casa. Y es mejor así, ¿no? Sí, bueno, pero ya... ¿Te gustaría eventualmente? Sí, me gustaría, claro. Cohabitar. Claro, claro, claro. Pero bueno, estamos en camino de eso. Y lo bonito es que los dos comparten, además de la pasión amorosa, una pasión por las tablas, por el teatro, por actuar. Claro, él ya no trabaja como actor, hace mucho tiempo que no trabaja como actor, se ha dedicado a otras cosas, pero... Pero es una persona solvente, te puede mantener. Es que yo realmente... Esto es lo más importante, Susana, porque si él no trabaja como actor y no trabaja, entonces estamos mal. No, 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 que no trabaje, pero es que, no sé, yo nunca me he planteado las relaciones así. Yo tampoco, y por eso nos ha ido así de mal, ¿ves? Pero el amor se impone, uno no lo elige. Claro, claro que sí. Pero yo siempre he soñado con, tú sabes, con tener una pareja, una persona muy rica que me mantenga. Me encantaría. Yo también... Es una prueba definitiva de amor, alguien que diga, te amo tanto que yo te mantengo, tú no trabajes. Siéntate y no hagas nada. No hagas nada, o haz tus cosas, tú pinta, escribe, o no. Claro, claro. Sería lindo, ¿no? Yo también, yo también, a veces, a veces, he soñado con eso, pero después me he dado cuenta que eso tiene un precio demasiado alto. Sí, sí, sí. Porque quien te mantiene, te domina y te manda, ¿eh? Sí. Quien te da de comer, es tu dueño. Es lo que me pasa con la mega, y yo encontré a alguien que me mantuviera, pero...